Zacatecas es una ciudad que surgió gracias al auge minero y durante una visita a esta tierra patrimonio de la humanidad es obligatorio asistir a la mina el edén uno de los principales atractivos turísticos del estado a través del museo de piedras y minerales las personas pueden conocer de cerca la actividad minera desde sus orígenes su avance y la vida laboral y social de entonces la odisea comienza al abordar el trenecito la esperanza que tras un recorrido de 540 metros se detiene en el acceso principal para iniciar la aventura a 320 metros de profundidad los angostos pasillos abiertos entre duras rocas fueron construidos en 1586 a base de esfuerzo sacrificio y sangre de los indígenas pues sólo 40 años después de fundarse zacatecas comenzó la explotación de la mina en el interior de el edén hay un altar dedicado al santo niño de atocha protector de los mineros las leyendas y mitos no pueden faltar en esta experiencia turística se cuenta que un ambicioso minero quedó petrificado en la roca al intentar robarle a su patrón visitar zacatecas y no entrar a la mina es como no haber venido reza un refrán popular que ejemplifica claramente la experiencia de recorrer las entrañas de la tierra para conocer la actividad minera de la colonia con información e imágenes de mari chávez corresponsal en zacatecas notimex